Es cosa para terminar, ando... Es malo así, no sé qué me quiero. Es cosas para terminar, vuelvo a tener... La otra así. ¿Ten que sí en el sexo? Sorry, más rápido. Sorry, más rápido. Nombres de pendejos, Diego, Diego... ¡Ey! Me funarían por dar golpes a... ¡Qué específico me la golpeó! A ver, digan, digan categorías. ¡Caíses de mierda! Cosas. ¡Comidas de mierda! Me funarían por dos banderas más feas. ¡No, madre mía! ¡No, no, eso no, eso no! Digan, ideas, pues tengo cinco categorías. ¡Pon, pon, pon! Países con gente fea. ¡No, no, no! Piden categorías y se asustan. Escusas para terminar. Países buenos para evadir impuestos. ¡Panamá, Panamá, Panamá! Animales que les ganaría una pelea. ¡Oh, yo también a todo, yo! ¿Cómo, cómo? Mis brazos son puños. ¿Qué animal le gano? ¿Qué animal le gano? ¿Qué te ríes? Bueno. ¿Qué te ríes, Sarin? ¿Quieres un Wambi-Wambi, cabrón, de boxeo? ¡Ah! Nos damos, nos damos cuando vaya a Ciudad de México. ¡Hasta la madre! ¡Yo hago sparring, cabrón! A mí no me da miedo, ¿sabes por qué? Porque soy como un Rock Lee y tengo técnica. Tengo técnica para que lo duerman. ¡Ay! Técnica para... No sé. Que me la chupe bien, Sarin. Bueno. No, mames. Escuchen, el tiempo es muy lento, así que va a terminar cuando uno le dé basa, prácticamente, ¿ok? Porque son como 15 categorías. Y no se limiten. Recordemos que eso es humor. Es humor para todos, pero para no tener en el real. Sinónimo de pucha. ¿Por qué es sinónimo de pucha? No, no. Bueno, si es poco tiempo, ¿eh? Si es poco tiempo. Sinónimo de pucha, sí está. ¿Aguardiente? Esa mamada, ¿qué? ¿Nada que ver? Quítela, quítela. No, no, no. Quítela, quítela. Quítela, quítela, quítela. Es cosa para terminar. Ando gay. Ando gay. Atención. Atención, no. Atención, títela. Sí, o sea, ya no me das atención. Sí, por atención, sí. Ah, ya te entendí, vale. Está bueno, está bueno. Me funarían por... ¿Andar gay? ¿Asaltar un banco? ¿Asistirles, no? ¿Asistirles, no? ¿A dónde? ¿Estabas, no? ¿Pero por qué andar gay y te funerían por eso, güey? Es verdad, WTF. Es verdad, es verdad. Sí. Angelina, Jolie, Aquino. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, sí, funciona, sí, funciona. Aaron Taylor. Yo hoy creo que es el tipo este. ¿Hombre, me veo? ¿Aquino? ¡Aquino es un apellido! 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 ¡No, es verdad! Es apellido, es apellido, Aquino, es verdad. ¡Es un apellido, sí! ¡También es nombre, también es nombre! ¿Qué va a ser nombre? De una novela, de una novela de... Pero no está quemada, güey, un... Animal que le gano. Anguila. Bueno. ¿Una avestruz? ¿Has visto un avestruz? Ah, un avestruz no le gana, Stile. ¿Cómo mierda le vas a meter un avestruz? Le meten un par de puñetes a su cuello y ya está, se acabó. No. Pregúntale a los australianos en la guerra de los émurs. ¡Ey, ey, ey, ey! Oye, WTF, ¿eso qué? Yo, mi huevon es, al final no lo puse. WTF? Pues es válida. Pues es válida. ¿Es válida? Sí. Tiene toda la razón, de hecho. Tiene razón, tiene razón. Sí, tiene razón. Es de mierda. Arroz no es comida de mierda. El arroz no es comida de mierda. El arroz no es comida de mierda. El arroz no es... ¿Quién puso eso? ¿Quién puso arroz, güey? Respeta los gustos, no. Respeta los gustos, pero... Intenten simplificar su idea y luego le explican qué dijeron, porque no hay mucho espacio. La palabra clave. Cosas que no comería. Babosa marina, bacalao, basura. ¿Bebés? ¿Bebés? ¿Cuántas bolsas? ¿Sabes qué mierda? Está viendo, eh. Unos válidos, válidos. Sí, güey. Yo no lo comería, no sé tú. Soy un malo jugando por baboso. ¿Baboso es mierda? ¿Burro? ¿Burro? ¿Por burro, güey? Está bien, está bien. ¿Por burro? ¿Qué se mamaron aquí, güey? Excusas para terminar. ¿Balar? ¿Balar? Bueno, tengo... Sí, dale. La otra sin bala. No, quiten la porfa. Bueno, bueno, bueno. Bacu, Beto, Brienne. Beto, Brian. Beto, si está pendejo. Para mí no es nada. ¿Brienne yo no? ¿Brienne está como piola? Es muy bien, es Brian. ¿Brienne qué? Pues está con la I, no se escribió con la Y. Se escribió en las dos formas. Animales que le ganan a babosa, ballena, bebé. ¿Cómo lo hace a una ballena, bebé? Hermano, es una bebé. ¿Cómo le vas a ganar un burro también? ¿El burro no? ¿Al burro y al buitre? La ballena bebé pesa más que tú, man, no mames. Un burro en la pata de intercúrme también. Canciones quemadas, Baby, de Justin Bieber. Baby, barriendo, siento. ¿Qué es eso? ¿La última cuál es? ¿Pones la última? Esa no, la última. ¿Qué es la última de barriendo con qué? ¿Nadie sabe? ¿Quién la puso entonces? No lo quiere decir, no lo quiere decir. Sería un buen huevón, Bobby Craft. Oigan, dicen... Oigan, dicen... Dicen la ballena bebé mide lo de un autobús. Sinónimo de Puchaina, babosa. ¡Vamos! Oye, qué descarado, güey. ¿Qué la puso? ¿Qué mando? Fue yo, bro. ¿Qué despectivo, cabrón? A la mierda. ¡Vámonos, vámonos! Ay, se me ocurrieron cosas de especia. A mí sí no se me ocurrió nada, güey. Nombres de pendejos. Ricardo Rona. Renato está bonito, güey. Renato está bonito. Ricardo no está mal tampoco, pero bueno. En streaming, el sexo, ¿qué dirías? ¿Ratota? ¿Qué es tu ratota que traes? ¿Cómo dirías en el stream, güey, güey? ¿Por qué lo dirías? Rayos, estoy caliente. ¿Qué? ¿Ninguna? ¿Están bien? ¿Ninguna? ¡Ninguna! ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Qué es lo que hicieron por poner, pendejos? ¿Inónimo de rana? Rana no es de rat. El sapo, le dicen sapo, le dicen sapo. El rosadí. Pero sapo no es una rana, güey. El rosadí. Te mamó el que puso eso. Por originalidad, el tipo. ¿Por qué? Animal que le gano. Rana, la pateo. Rata. Sí, está bien. No tenía que explicar allá, la rana. Sí, sí, sí. Buena, 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 buena. Rosas, están bien. Rosas y Mesana. También las dos. ¿Raúl o sea Auron? Ah, vale, sí. ¿Y Ryan Reynos? Ah, pues ambos están buenas. Ryan Reynos. Sí, están buenas, están buenas. Así estaría dinero por rimar en base a rap, robar, rociar agua, roces. ¿Roses qué? ¿Roses qué? ¿Roses? ¿Roses qué? ¿Tú no ves un rojo? Pues a mí me parece bien, la verdad. Vamos. ¿Qué lo ha pasado? ¿Qué significa roces? No, yo puse rociar agua, bro. Rosas que no comería. Rosas que no comería. Rama, rata, roca. ¿La rama, una rama? Pues sí. Pues sí. Sí, no te lo comerías. Rosas es bueno. Rosas es bueno. El jugador de mierda. ¿El rap es bueno? ¿El rap es bueno? El rap es bueno. Yo también diría que el rap es bueno. Yo también diría que el rap es bueno. Quizá para él es una mierda. Respeten, cabrones. No, no, pero en general, pues uno tiene que ser crítico. Ojo. Es más difícil todavía. No. No. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Es que es muy difícil la U. Hermano, puse cuatro. Que lo lean a otro. No, ninguno de esos están malos. Claro que sí, Unison League es malísimo. Tiene una estrella de 5 en la PlayStation. Ah, este no sé si existe. Unison League no sé qué es eso. Unison League es un juego, sí existe. Y los demás... Todos están buenos. Ok, todos los demás son buenos, eh. ¿Cómo no te va a gustar? No, underdela. Era por llenar, nomás. Ultra. ¿Urraga? ¿Cómo no? ¿Urraga? ¿Qué urraga? ¿Qué urraga? ¿Quién es Ursu? ¿Quién cae a un urraga? ¿Quién cae a un urraga? ¿También? Dime quién es Ursu. ¿Ursu la cabrón? ¿Te va a comer la urraga, cómo no? ¿Quién es Ursu? Eso nadie lo dice. Te lo estás inventando. No comería. Uña de piel. Uña de piel. ¿Quién es Ursu? Puretra Uruguayos. ¿Quién tiene? ¿Quién es Uruguayos? 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 ¿Qué? Está bien difícil. O sea, no. Ahora sí, de hecho sí. Uy, no mames. Uy, no mames. Uy, no mames. Uy, no mames. El rico no vale, el rico no vale. ¿Por qué no vale? Porque ¿dónde lo vas a decir en stream? La primera no va, la primera no va. Un par de minutos, ¿no? Un par de minutos, ¿no? Un par de minutos, ¿no? Un tiempo. Un tiempo. Un tiempo. Ni mal que le gano. Urón, Urraca. Ay, yo no sabía ni... Urón es con H, imbécil. Urón es con H, uy. ¿Qué pasa? Quítalo, 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 quítalo. Yo quería ver si colaba, güey. Yo quería ver si colaba. Pentejo. Estoy malo jugando. Ah, bueno, eso sí está bien. Sí, está bien, está bien, está bien. Está bien. Un ping de mierda. Está bien, está bien, está bien. Bueno, está bien, está bien, está bien. Me funarían por... ¿Un tarme Miguel? ¿Qué mierda? Eso no, eso no es una funa, huevón. Eso no es una funa. Un surfar sí está bien, está bien. Un tarme Miguel. ¡Guau! ¡Guau! ¡A la mierda! Mira los puntos de Suárez. ¡Ay, Suárez! ¡Ay, Suárez! Déjale ser tan bueno, Suárez, por favor. ¡A la mierda, Suárez! ¡Ay, Suárez! ¡Está bien, eh! ¡Está bien, eh! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Está bien! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? Estaban buenas, estaban buenas. Bueno, yo fui el que puso César, no se me ocurrió. ¡Ay, cómo no se te va a ocurrir, está bien fácil! Comozas que besaría César Milán. ¿Qué es César Milán? ¿Quién es César Milán? ¿Quién es César Milán? ¿Quién es César Milán? César Milán, el entrenador de perros. ¿Cómo son? ¡Ah! Canciones quemadas. ¿Coco? ¿Coco qué? ¿Coco qué? Pues la de Coco, la canción de Coco. ¡Tampoco así se llama! ¡Tampoco así se llama! ¡Tampoco! Nombres de pendejos. ¿Concha? ¿Quién se llama Concha? ¿Era en otra categoría eso? Doña Conchita, Doña Conchita, Doña Conchita. ¿Se llama Concha? Sí, hay varias personas que se llaman Concha. Eh, Doña Conchita. No, es un apodo. No, que se llama Concha. ¿Por qué le dicen nombre pendejo? Escusa clásica. Caí en un hoyo, cambié de casa, casi me atropellan. Claro que lo haré y conocí a otra. Claro que lo haré. Claro que lo haré. Claro que lo haré, no. Claro que lo haré, no. Es una excusa. Claro que harás qué. No es una excusa. Comidas de mierda. ¿Cambur? ¿Cambur? ¿Qui quién puso? ¿Qui quién puso? El que puso cuy tiene razón. El tambur es una banana. Yo puse cuy, yo no comería cuy. Me parecía asqueroso. Me merecía la verdad que sí, tío. Yo lo funo, yo lo funo, yo lo funo. Animal que le gano, caimán bebé, calamar, cerdito, sencillas. ¿Vas a andar un caimán, amigos? Un caimán bebé. Un caimán bebé. Un caimán bebé. Un caimán bebé. A un calamar, ¿cómo no vas a ganar? A un calamar no le gano nunca. A un cerdito, ¿cómo lo vas a ganar también? ¿A un cerdito sí le ganas? ¿A un cerdito sí le ganas? ¿Sí le ganas? ¡Fácil! Un pig y un pig. Un cerdo bebé. Un cerdo bebé. ¿Aceptaría dinero por cagar en bosque? Cagar en vivo. Cagar en vivo. Cagar en vivo. ¿Quién puso cagar en vivo? Cagar en vivo. Eso está mal. No lo haría nadie. No lo haría nadie. Jorge. ¿Comprar joyas? Tampoco. Pues sí, aceptaría dinero por eso. ¿Culear qué güey? ¿Alguien puede hablar de Culear? Es verdad. No lo haría nadie hablar de eso. Cagar y un quinto piso. Cagar y un quinto piso. Carex. Carex. ¿Carex Q? Culear manca. ¿Qué mierda? Que mierda nada que miren los... ¿Esa última que fue? Cállate que estoy en sexo. Cállate. Carajo en vivo. ¿Estaba jugando? Yo sí lo dije. ¿Cuando? El de Cállate no me convence. El de Cállate no me convence. Funarían por caer en público, cancelar a alguien, clasista, copiar ideas. Clasista, copiar ideas, culero. Cancelar a alguien. O sea, te funan por funar. Compiar ideas, no sé. Y cancelar a alguien tampoco. Te funan por estar cancelando a alguien. O sea, por estar exponiéndolo. No, no, no. Esas dos tampoco me convencen. Está bien, está bien. Porque te funan por estar... Ah, bueno. Es verdad. Bueno, perdón. Ya la cagué. Ah, empate. Triple empate. ¡Hala, mierda! Ya, y ahora chat. Sin modo emotes. Ahora pueden dar ideas, chat. Ahora sí, vamos. Sean creativos, sean creativos. Para que salga divertido, a ver. Ok, chat, díganme. Eh, bien, chat, bien, bien. Ah, ya entendí por qué decían eso, puta madre. Cosas que no comería la media sucia. ¿Qué entendí por qué decían la media sucia? La angosta. La angosta, sí. La angosta, sí. No, yo no comería la angosta. ¿Han visto cómo sufren? Yo no la comería, hermano. A la verga. No, todos los animales sufren, hermano. Todos los animales sufren. Voy a comerme la langosta, güey. Yo he visto cómo las hacen, cabrón. Vi un TikTok. Aceptaría dinero por lamer el piso, lamer patas, largarme mi casa, largarme el país. A la mierda. Iba evolucionando, amigo. Querían irse todos. Un buen huevón. Listo, 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 listo. La creatividad. A ver, chat, rápido. Ay, me faltó. Escribí mal. Escribí mal, men. Bueno, a ver. Ok, excusa para terminar. Fallé al venirme. Fallé al venirme. Esa no, esa no. Esa no. No. Feo de mierda. Feo de mierda. Feo de mierda. Formigue con mi ojo. A la verga. A la verga. Ay, el nombre de pendejos. Nombres de pendejos. Fausto, Felicio, Felipe. Felipe no. Felipe no, ni siquiera. Tenemos Felipe y las otras. Franco tampoco. Franco está bien. Franco está bien. No, Franco está bonito. Es que esto es muy de gustos personales. Pero de pendejos. Ay, aún así de gustos personales. Y cuando yo dije lo de la langosta, no estoy de acuerdo. Sinónimo de puzaina, fauna, fétida, pirilui. ¿Qué carajuna? Fétida. ¿Es el nombre de perro, mamón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que? ¿Nadie le dice flor bella a la vagina? Nadie le dice flor bella. Flor bella está bien. No, mami. Qué planita. Falsificar documentos, follar, ah, güey. Ah, está mal escrito. Fumar droga, fumar piedra, furro. ¿Furro? Sí, está bien. Follar está mal. Está mal escrito. Sí. Pero, pues, lo importante es la F. La abuela, pero Nicolás. La D, cabrón. Necesitaría dinero por firmar un contrato, follar rico, fumar, fumar droga. Ah, yo no puse ni una. No, no, no. Follar rico. Soy malo jugando por falle todas, falta de habilidad. Falle todas está mal. No práctico. Flojo está mal. Y falle todas también. Esto fue que estaba rebuscado. La primera y la tercera. Flojo, Flojo también sí sirve. Por falta de habilidad, por ejemplo, que su bajo está mejor. No, lo que yo no practico es como... Está rebuscado. Un poco rebuscado. En string, el sexo. Falle el hoyo. Falle el hoyo. Fada terminó rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La D, la D, la D. Sí, sí, sí. Flamenco, F. Flamenco, F. ¿Fuck? F. F. Está mal, ¿no? F. F. Creo que no le dio Floca y Foca también, ¿no? Porque le ganas la foca. Ah, no le ganas una foca ni cagando. A una foca no le ganas, ¿sí? A una foca no le ganas, ¿sí? A una foca no le ganas. ¿Qué le vas a ganar, Tling? Pues le doy un pistolazo nomás, tío. Canciones que más nos pasó rap. ¿Cuál es su respuesta? Es la canción de Pedrito V, me. No sé yo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues búscala. Tiene como 40 mil millones de vistas. Sería un buen, güey. Un fallo. Farfón. Yo no puse ni uno otra vez ahí, güey. Es que le iré a echar mis ojos más bien como un... Pero no fue un poco rebuscado, ¿no? Desde mi punto de vista, porque ya está retirado. Vamos de mierda. Fallgain no es juego de mierda. Forma y tampoco. No, Fallgain no es malo. No, Forma y tampoco. Forma y tampoco. FIFA y Free Fire te la paso. FIFA tampoco es malo. FIFA tampoco es malo. A mí me gusta FIFA. El FIFA es bueno, el FIFA es bueno. El Free Fire no, porque es un... Pero es lo que dice la gente en general, pues... Cosas que no comería fideos vestidos foca. ¿Foca? Pues sí, está bien. Pues una foca, sí. No, no te comería una foca. Qué culero es. ¡No, mamá! ¡No, tío, tío! ¡A la mierda! ¡Vamos! Está remontando. ¡Ay, malditos! ¡Me van a remontar! Porque ustedes no piensan... Si se distraen con el chat, intentan llenarla a ustedes... Y luego lo que les falta es que se ayudan, pues, ¿no? Para que no se demoren. Y eso es lo que yo hago. Con ese. Canciones que más con ese. Chat, pero ayuden. Se enojaba. Es que está reaccionando a lo que escribo y no, no. No, mames. No, no, no. Pero Lady Chas me va a matar, hermano. Me va a matar Lady Chas. Canciones quemadas. Snowman decía está bien. Sorry. Super Shy. Está quemada, hermano. Ay, Super Shy está súper acertada. Sí. Snowman decía nada más. Está bien. Cada Navidad la ponen. Está bien. Somosos que besaría, Sol, Rodríguez, Shakira, Suarin. Suarin se puso así mismo, hermano. Lo puso a Suarin, loco. No puse eso, hermano. Está casi oculto y lo puso a él. De seguro fue una talana a mí que me dijo. Ay, pendejete. Ya quisieras que fuera yo. Me funerían por sacarme la reata. Salir con. ¿Salir con está mal? Ser influyente. Salir con. Salir con. Salir con. Ahí está todo. Sí, solo salir con. Salir con. Que no es un acantilado, es un barranco. Soy malo jugando, po. Sí, verdad. Oh, están buenos, están buenos. Están buenos. Jodos de mierda, Sonic 2006, Suica. Suica no, pero Sonic. Sonic 2006 es una puta mierda, el Sonic. Qué específico, ¿no? Bien específico, sí. Animal que le gano, salamandra, sapo. Pues sí. Sí, también. ¿Qué es una salamandra? No me acuerdo. ¿No son grandes las salamandras? Soledad, no. Solo quiero estar. Sol, quítenla. Sol, quítenla, sí. Otra vez, lo de gel y mamón. No, lo de salvo, sí. Solo quiero el gay también. Está más quemado que su puta madre. Bueno, pero pues es una excusa, ¿qué quieres quedar? Pero búscate otra, pendejo, llevas poniendo esas cinco veces. Esa es clásica, se me olvidó. Se me olvidó. Mira, es que pone eso nomás. Ya lo quemaron mucho. Ya se pasaron. Bueno, pues yo, eh. Es que el Sonic está farmeando juntas con eso desde 20 rondas. Sí, webo. Me dio hace ronda. Me dio a farmear con una sapo, zorrita. Sorrita, no. No, zorrita, no. ¿Zorrita qué con ese? ¿Cómo que con ese encima? Zorrita nunca le dicen una vagina mentirosa. Ah, Shadow, we, carajo. No, no. Nadie pensó. Ah, yo no pensé en ninguno de los dos, wey. ¡Vamos! Pero, malo, es que solo va a remontar así. Voy a empatar, voy a empatar. ¿Qué tiene de malo? O sea, tú estás farmeando puntos con soy gay, soy gay, soy gay, wey. Por lo menos se me ocurren a mí, no a mi chap. Uhhh. Bueno, es que siempre lo dice, Sorin, no es como bien. ¡Hasta madre! No, no veo lo que me dicen, chat. ¿Dónde no había categoría? Ay, chaval. Animal que le gana. Me marea, me marea mucho el inglés. Pero bueno. Gallina, gatito, gato. Gato, lo pateo. Ya, va a ver. ¿Por qué tan gráfico? Sí, ¿por qué tan descriptivo, amigo? En el stream, en el sexo. ¿Cuál es GoDaddyGo? ¿Cuál es GoGoGo? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, qué canción! Pensé que eran canciones. Pensé que eran canciones. GoGoGo, quita de más fuerte, lo oí. ¡Ah, no oí! Canciones quemadas. Canciones quemadas. ¿No está en resolución de Daddy? Ya está en resolución de Daddy. ¡Ah, y ganar! ¡Gogo, Puchaina, Remix! Está bien, está bien. Todas están bien, eh. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Excuso para terminar. Gay. Ya está, gay, ya fue. Ya está, ya, ya, ya. Ya estoy con otra, bien. Garchi con otra está buena. Nada. Nada, nada. ¿Solo puso gay, weón? Sí, sí. Era mi primera vez de gay, weón. No enfonaría por ganar dinero ilegalmente. La otra es ahorro de la abuela. Eso no es verdad. ¿Por qué te enfonaría por gastar tus ahorros? Nadie. Nadie, nadie. Nadie, weón. Ni se esforzaba el tipo. ¿Aceptaría dinero por ganar con trampa, gemir y grabar un disco? Ah. Sí, bueno, sí. Está bien. Es válido, es válido. Sí, está bien, está bien. ¿Samosos que besaría Gal Gadot? ¿Gal Gadot? ¿Gasparín? ¿Cómo que Gasparín? ¿Cómo que Gasparín? ¿Cómo que Gasparín? ¿Gasparín no, weón? ¿Por qué no? Yo lo besaría, weón. ¿Qué tiene? ¿Cómo que Gasparín? ¿Globlosor dice? ¿Qué puso eso? ¿Y Gal Gadot? ¿Globlosor? Gal Gadot es una actriz, weón. Pero es... Ah, es verdad. Es Gal Gadot, weón. Pero es separado, ¿no? Yo iba a poner gracias, pero no. ¿Qué cosa para terminar Garfield? ¿Qué? No, no. Ninguna, ninguna. Ninguna, ninguna. ¿Qué es eso? Sería un weón. Glog, 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 glog. ¿Qué es eso? ¿Tres nombres? ¿Tres nombres? Es verdad. No puse ni uno porque no se me ocurrió nadie. Hay cosas que no comería. Gato, 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 gusano. Gato, gato, gusano. Gato, gato, gusano. Está bien, está bien, está bien. Dale, Sorin, Sorin. Esperame, estoy cambiando. Esperame. ¿Estás cambiando? Eh... Sí. Estoy malo jugando por gastar dinero. Gastar dinero, no hay que ver. No, eso no. Gastar dinero, ¿qué? Golpear el teclado tampoco, ¿no? Es un ataque de furia. No, pero tiene un poco de sentido para mí. Tiene más sentido. El teclado está dañado. Nombres de pendejos, Gastón, Jerónimo. Uy, Jerónimo sí, ¿no? Sí. Todo. Hay uno acá puesto Globlo en todo, eh. Yo lo voy a... Lo voy a... No lo voy a pasar. No, yo solo lo puse dos meses. Esa es la segunda vez que lo pongo. Qué mentira. No es Sorin. Vamos. Qué es eso. No es Sorin. Soy yo. ¿Por qué mierda me ponen eso? Vamos, la última, la última, la última. Tengo que remontar, tengo que remontar. Nada, sin poder. Ya sí puedo remontar. Eso es malísimo. El Dux, su hermano, le lleva el doble. Eh. A ver. Es que primero lean las categorías que hay, Chat. No, lee las categorías. ¡Ay, es con D! Sí, con D. Es que mi Chat me dice cosas que ni siquiera están en la categoría, weón. Canciones no hay o sí. Chat, eso no es un animal extinto. ¿Cómo quieren que ponga eso un animal, Dios mío? No hay canción. ¿No ven que no hay canción? Enojados todos. Y es que de canción también están mal de decir, y yo así como, ¿de qué? ¿Qué hablan? ¡Ah! ¡Ah! Encima, viendo, me van diciendo, despacito, por favor, pon. Juegos de mierda, Destiny, Doom, Dota. Doom no, ah. Doom, Doom. Doom, Doom. El Doom se corre, está en el microondas, man. Es una cagada. ¿Qué? ¿Es buen juego, weón? Por eso, pero no es un juego de mierda. ¿Por eso? El fin del fin de bebé. Todo. Todo no existe, todo no existe, todo no existe. Todo está extinto. ¿Le van a ganar? Lo peor es que mi Chat también me lo decía, pero no mames, si está extinto. Sí, o sea, no hay mamás. Por eso, le gano. ¿La durita? ¿Durita? ¿Durita qué mierda, bro? Durandito está bien. ¿Durita qué mierda, no? ¿Durita qué mierda? ¿Es un pene o qué? Sí, Solicri es un enfermo. Despacito. Despacito, por favor. Duro, más duro. Dale una más. Dale una más. Pero Don Ramón ya está muerto y no se ha llamado Don Ramón, ¿eh? Duxo Redey ponía el nombre completo. Don Ramón está mal, ¿eh? Oye, a ver, han puesto Gasparina, han puesto Bob Esponja. Pero le dieron X, le dieron X a Gasparina, así que... A Bob Esponja lo aceptaron, amigo. No, no lo aceptaron. No, digan, mamá. Le dieron X todo. No, Esponja aceptamos. Cállate, la m... Decisa, por terminar, disculpa, me mudo, doy una. ¿Doy una? ¿Doy una? ¿Doy una? ¿Qué? ¿Quién se su duermó mucho? ¿Durmo mucho? ¿Qué duermo mucho? Esa la puso. No, yo puse la primera. Iba a quitar doy una nada más. Nombres de pendejos, Diego. ¡Ey! ¡Hala! ¡Eso es el apellido, mamá! ¡Eso es el apellido, mamá! ¡Eso es el apellido, mamá! ¡Eso es el apellido! ¿Quién quiere ese puso acto? ¿Puede, mamá? ¡Perdón! ¡Perdón, amigo! Es que es que es un amigo nomás... ...me lo... ...me lo... ...me lo no lo hagan. ¡Duendes, no! ¡Duendes, quítenlo! ¡Eso no existe! ¡Los duendes, mamá! ¡Eso es como duendes! ¡No existen los duendes! ¡No existen, no existen, no existen! ¡Yo y uno! ¡No! ¡Diarrega, ¿te cuesta qué es eso? ¡Doy todas mal, drogarme! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda tengo si está bien! ¡No, diarrega tengo no! ¡No, no, no! ¡Nada qué bien! ¡Pues tener dinero por dar consejos a mi tierra! ¡Dar consejos! ¡Drogarme, drogarme! ¡Drogarme, drogarme! ¡Drogarme, drogarme! ¡Las últimas dos, no! ¡Tú no, no, pero yo sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡A la mierda! ¡Me afundarían por dar golpes a Paul! ¡Qué específico me lo hacía! ¡Hala, qué onda! ¡Pierro! ¡Paris! ¡A la mierda, güey! ¡Déjame a tu reina otra cosa! ¡Pero si tú también eres pobre, cabrón! ¡A la mierda! ¡A la mierda, amigo! ¡Qué carajo! ¡Diarrea me dio! ¡Diarrea me dio! ¡Diarrea me dio! ¡Esa es una exclusa clásica, mucho! ¡Ah, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Muy específico ese, eh! ¡Muy bien, eso, papá! ¡Oye! ¡Próximo cumuleas va a perder en todas, mano! ¡No, empate con Sari! ¡Ya ganó Sari! ¡Que quede en cuarto yo, mamón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!